Acabo de leer el número 3 de la revista Escenario Tlaxcala y quiero recomendárselas muchísimo. Es una revista hecha por talento tlaxcalteca que reflexiona sobre un aquí y una hora el ser tlaxcalteca, pero que además de manera como muy creativa y muy lúdica problematiza el acontecer actual, ¿no? Tiene además grandes reportajes. En este número viene un reportaje sobre qué significa o cómo se es una mujer y policía, ¿no? Me parece interesantísimo. Además hay fotografías de mucha calidad artística, muy bellas, de los propios seguidores del portal. Así que los invito a escanearme esto.